Probando el audio, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Existe mucho lo que es la delincuencia, por ejemplo, no solo en México, sino en muchos países donde ha habido casos de gente que ha tratado de reducir esto con cámaras de videovigilancia o algún tipo de seguridad, alarmas, pero pues sabemos que siempre hay maneras en como las puedan evitar. Entonces, esto podría ser algo que les pueda ayudar en algún momento. Les voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que es Machine Learning. Existen diferentes ramas, entre ellas lo que son el clásico, que son el supervisado y el supervisado. Vamos a ver, combinación entre inglés y español. Últimamente, en los últimos años, se ha desarrollado más esta área debido a que el hardware, como ustedes los conocen, las tarjetas de video, se ha sido cada vez más rápido. ¿Qué significa esto? Que entre mejor tengamos hardware o equipo de cómputo, es más fácil poder entrenar un sistema para poder predecir algún evento o una selección de una imagen. Este, voy a estar leyendo sus comentarios, voy a tratar de explicar un poco, pero para no detenerme tanto, pues voy a estar tratando de explicar y de ahí voy a irme a las preguntas. De aquí el objetivo es que trabajen junto conmigo para hacer el trabajo, el proyecto y a la vez ir resolviendo sus dudas ahí en el chat. Bueno, existen diferentes tipos de algoritmos, en este caso, pues reconocimiento de imagen, que básicamente, pues es este, la extracción de ciertos componentes del rostro, como son los ojos, la nariz, boca, para poder identificarlo. Existen otros, por ejemplo, que no nos damos cuenta, pero también para análisis de sentimiento, en este caso, para lo que es, por ejemplo, de un cliente que tan probable esté a gusto o no esté a gusto con nuestro sistema. Por ejemplo, en el caso de los servicios médicos, eso se trabajó últimamente mucho con el tema del coronavirus, pues se pueden proporcionar lo que son imágenes, se pueden proporcionar imágenes a un sistema, y el sistema puede predecir, ya sea si es, por ejemplo, alguna enfermedad. Se han hecho estudios últimamente donde se puede incluso predecir si un tumor con más tiempo de anticipación, si un tumor va a ser maligno, si va a generar algún problema, y pues cada vez se está utilizando también mucho en los servicios médicos. Entonces, es una rama muy grande, muy bonita, y que tiene una aplicación enorme. Control de robots, bueno, pues ya conocen varios ahí, han visto algunos videos de cómo algunos robots, este, pues se les mete algún algoritmo. No es tan avanzado como para que un robot pueda hacer ahorita, en la actualidad, este, no sé si han visto una robot que habla, no recuerdo bien el nombre. Pero básicamente es como el aprendizaje de voz, este es capaz de poder contestar, como Alexa, algunos de ustedes ya conocen a Alexa, y básicamente se trata de eso, es poder contestar correctamente en base a lo que se le ha enseñado. Entonces, Alexa también es un claro ejemplo de lo que es la inteligencia artificial y el machine learning. Cada vez se le va aumentando más el número de variedad de conocimientos, de respuestas. Básicamente, estos son los, no me voy a ir tan profundo en las matemáticas, se requieren muchas ramas de conocimiento para este tema, pero, pues también no lo quiero hacer tan, pues tan tedioso. Tal vez lo podemos ir viendo de acuerdo a ustedes como vayan requiriendo, si quieren meterse profundamente en algún tema, lo podemos checar. Pero básicamente, se utilizan tensores. Una tarjeta de video, no sé si aquí las conocen, por ejemplo, de la marca NVIDIA. Esa tarjeta de video, en lugar de trabajar como un CPU, que solamente la información pasa por un caminito, hagamos de cuenta que es una carretera, y que solamente pueden pasar por un solo camino los carros. Entonces, si yo quiero pasar un montón de carros de un lado al otro, por una sola carretera, pues va a ser muy difícil, porque solo hay una carretera. ¿Qué es lo que pasa con las tarjetas de video, las NVIDIA? Es como si tuviéramos muchos procesadores, muchos CPUs, y al tener bastantes, hagan de cuenta que en lugar de hacer una sola carretera, tenemos como ocho. Entonces, si pasamos todo ese montón de carros a través de ocho autopistas, pues es más fácil que pasen. Es por eso que esto se ha venido hecho cada vez más y más posible, debido a que cada vez, cada año salen tarjetas con más capacidad, incluso de video, de velocidad de procesamiento. Eso es lo principal por lo que se ha desarrollado más últimamente. Bueno, hasta ahorita no vamos a checar, vamos a checar después el tema de regresión lineal, pero bueno, ahorita primero vamos a hacer un ejercicio práctico, no nos vamos a meter en tanta teoría. Este va a ser el resultado del ejercicio que vamos a hacer. Básicamente, es una combi, y que llega una persona con un arma, y lo que vamos a utilizar es que vamos a poner un... Como son ejercicios reales y prácticos, vamos a poner una cámara que detecte cuando una persona esté hecho haciendo un asalto en una combi, un camión. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a, no sé, en ese momento llamar a las autoridades, o vamos a hacer algún tipo de alarma, o lo que sea. Entonces, este sería el resultado que estaríamos logrando. Estamos tomando un video, ¿no? Es un video bajado del internet. Este, podemos ver ahí un par de personas que se suben. Si se dan cuenta, no hay nada ahí que sea del otro mundo. Pero, ¿qué pasa? La situación parece estar normal. ¿Qué sucede en ese momento? Veamos. Uy, se traba el video. Eso sucedió. Vamos a actualizarlo. Ahí está. Sí. Vamos a regresarlo. No sé qué pasó ahí. Como que me lo cortaron. Bueno, déjenme checar. Aquí en la imagen, en la miniatura, sí se ve. Déjenme revisar qué es lo que pasó. Vamos a actualizar. ¡Jefa! Ah, miren, ahí se ve un poco. Jefa, ¿ya está lista la comida? ¡Ja, ja! No sé qué le pasó a mi video, pero bueno. Ah, yo creo que el arma o algo así me la... Ajá, creo que no puedo subir este tipo de videos o no sé qué pasó. Pero bueno, en fin. Lo que vamos a utilizar para detectar el arma, vamos a trabajar con el Google Collapse. Para hacerlo práctico y rápido. Google Collapse, ustedes ya conocen lo que es el Google Drive. Muchos de ustedes, lo que es la nube. La nube, pues, es donde podemos tener nuestros archivos de Word, Excel. También podemos crear lo que son notebooks. Notebooks o archivos de programación en Python. Entonces, si ustedes están conmigo, pueden igual, así como van viendo el video, ustedes pueden ir haciéndolo al mismo tiempo. En caso de que, de todas maneras, al final de cada curso, yo les voy a dejar lo que es un archivo. De hecho, una copia del que vamos a ir haciendo para que ustedes lo puedan reproducir las veces que quieran. No requieren de... No requieren de tener una computadora súper poderosa. Lo pueden hacer desde una laptop también, si gustan. Entonces, porque todo el procesamiento se está generando dentro de Google. Ellos tienen unos servidores muy potentes y pueden hacer todo esto. Entonces, si quieren realizarlo junto conmigo, adelante. Si quieren, este... Buenas noches, este... A todos, a Bid, Gerson, gracias por estar aquí. Este... Y si no, no importa, yo les voy a mandar el archivo y les voy a dejar ahí para que puedan contactarnos. Cualquier duda que tengan. Bueno, entonces, vamos a abrir lo que es un Google Collaboratory. Ahí está. Miren, lo que tiene este Google Collaboratory, ya vienen instalados todas lo que son las librerías de Python. En este caso de... De inteligencia artificial. Existen dos grandes frameworks o dos grandes o importantes que utilizan... En el de Facebook se llama PyTorch. Y en el de Google se llama TensorFlow. Son, digamos, los más importantes ahorita. Básicamente, vamos a empezar a trabajar para hacer lo que es el entrenamiento de nuestro modelo. Lo primero que vamos a utilizar es... Vamos a clonar el repositorio que se llama... Si no se llega a ver... A ver, vamos a ver qué es la imagen para cambiarle un poquito el tamaño. Porque... ¡Jefa! Gracias por compartir. No se olviden de compartir. ¡Jefa, ya está lista la comida! ¡Ja, ja! ¿Qué onda con ese meme? Este... Vamos a cambiar el tamaño porque creo que sea muy chiquita la letra. Ah, miren, ahí se ve un poquito mejor. A ver, creo que sí se alcanza a ver mejor. Si llega a verse no tan bien, mándemelo ahorita en los comentarios y lo leo. Ok. Este es el primer comando que vamos a utilizar. Que lo que va a hacer es clonar un folder. Un folder, ¿sale? Un folder que viene ya a todos los archivos. Acá yo puedo checar mis folders. Y no tengo ningún archivo. Entonces, para ejecutar, tenemos que presionar la tecla Shift, Enter. Entonces presionamos Shift, Enter. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a utilizar lo que es YOLO. YOLO, YOLO. YOLO es el sistema... Es este... Aquí tengo el paper. El YOLO es el sistema de redes neuronales de convolución. El que nos permite meter una entrada, en este caso una imagen. Esta imagen va, por así decirlo, procesar a través de varias capas. Y al final nos va a decir qué es lo que estamos buscando. Aquí tengo el archivo. Por si quieren, también se los voy a dejar aquí en los comentarios. Y básicamente lo que se utilizó es que... Coco es un set de datos de un montón de clases. Hagan de cuenta que hay como 100 objetos diferentes. No sé, gatos, perros, aviones. Digamos, bastantes objetos. Y yo al momento de ponerle una imagen y pasarlo a través de YOLO. Va a encontrar lo que es la localización de esta imagen. Y decirme qué es. Porque hay varios tipos. Está lo que es la clasificación, la detección, la localización de la imagen. Entonces lo que hace YOLO es que me hace todo junto. Me dice qué es la imagen. Y aparte de que me dice qué es, me va a localizar el objeto en donde está eso que estamos buscando. Entonces hay que recordar que ahorita lo que vamos a meterle es un sistema personalizado que es un arma. Porque Coco no está entrenado para encontrar armas. Coco está entrenado para encontrar personas, animales, como se los había mencionado. En este caso vamos a usar lo que es una imagen personalizada, un dataset personalizado. Este dataset requiere de muchas imágenes para que la inteligencia artificial pueda saber qué es. Necesitamos entrenarlo con muchas, muchas imágenes. Entonces yo ahorita no voy a tomar imágenes de armas para poder entrenarlo. Ya existen algunos datasets. Aquí está una de los links. Igual les voy a mandar este link. En este link, por ejemplo, vienen algunos casos, por ejemplo, de datasets. Por ejemplo, acá de máscaras. Vamos a darle un poquito de zoom. De animales. Por ejemplo, de frutas. Por ejemplo, para clasificarnos y qué tipo de frutas son. De plantas. También lo que son de números. Hay muchos que ya están. Por ejemplo, este está bien. No sé, a ustedes ya le van a buscar sus aplicaciones, ¿no? Pero por ejemplo, este es de baches, ¿no? Si ustedes quieren encontrar baches en una calle, por ejemplo. Este consiste de aproximadamente, ¿cuántos son? Bueno, acá dice cuántas imágenes tiene. Como pueden ver, se requieren de muchas imágenes. Este tiene 600. Entre más imágenes tengamos, como que más alimentamos al sistema para que pueda poder detectar algo. Entonces, un sistema de inteligencia requiere de un buen grupo de datos. En este caso, nosotros vamos a bajar este que está acá. Que se llama Pistol Dataset. Este dataset, o set de datos, tiene 2.900 imágenes. Podemos ver lo que son el tamaño de las imágenes. YOLO 5 trabaja con un tamaño de 416 pixeles por 416 pixeles. Es decir, que tenemos que cambiar el tamaño. Bueno, eso ya viene aquí procesado. Pero las imágenes tienen que estar en ese tamaño para poder entrenarlas en el sistema. Ah, miren. Este es el resultado que vamos a tener. Aquí se alcanza a visualizar nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que yo voy a poner mi webcam. Y voy a tratar de reconocer esto como especie de arma, ¿no? Se parece un poco. Entonces, ese número que ven ahí es la precisión que tiene. Dice .8, .7, .9. Entre mayor sea a 1, significa que es más cercano a que esté detectando lo que le estamos dando. Para mejorar este número, para aumentar la precisión de nuestra detección, requerimos dos cosas muy importantes. Una, tener un buen set de datos muy completo, como les decía, ya de unas 3.000 fotos de lo que estamos buscando. Y también buscamos que entrene el sistema muchas veces. Entre más veces lo entrenemos, más va a aumentar la precisión de nuestra detección de lo que queremos. Entonces, como requiere de mucho entrenamiento, por eso les comentaba yo, se requieren de tarjetas de video que sean capaces de poder hacer esta detección. Entonces, lo que vamos a hacer es descargar estas imágenes, y las 3.000 imágenes, y las vamos a utilizar para entrenar el sistema. Para que cuando nosotros le pongamos una imagen nueva de un arma distinta, que nunca haya visto, la detecte. Eso se trata de la inteligencia artificial. Que pueda encontrar cosas que nunca había visto antes. De generalizar, eso se trata. Entonces, regresamos a nuestro collab. Aquí, como pueden ver, ya se descargó YOLO versión 5, que es la última que hay. Empezó YOLO 1, YOLO 2, así hasta el YOLO 5, que básicamente es mejor. A simples datos. Aquí le damos en este clic para actualizar. Y ya me aparece que ya lo descargó. Lo que va a hacer es que me descarga varios archivos ejecutables. La terminación, py, significa Python. Python es un lenguaje muy sencillo que igual vamos a ir viendo. Ahorita, pues, es una manera general, pero no vamos a programar ahorita. Ahorita, de hecho, vamos a hacerle el entrenamiento y ya. O sea, no nos vamos a meter a programación, pero lo vamos a ir haciendo en los futuros cursos. Entonces, ya que clonamos el repositorio de GitHub, es donde pueden encontrar la mejor información. Ahora lo que vamos a utilizar es... Podemos... vamos a explorar nuestros folders. Pues, para poder explorar nuestros folders, tenemos que poner el símbolo de porcento y ls. Damos Shift Enter. Y nos dice que estamos acá. Pero yo me quiero meter en el folder de YOLO versión 5 para trabajar. Entonces, utilizamos el comando cd y ponemos el nombre del folder. cd, yo lo sé, YOLO v5. Listo. Ahora, ya estamos dentro del folder. ¿Cómo lo podemos saber que ya estamos dentro del folder? Si yo le vuelvo a dar ls, pueden ver que ya estoy dentro del folder. Miren, el folder data, detect, ya estoy adentro. ls es como para ver el contenido de dicho folder. ¿Ok? Bueno, ya que estamos ahí adentro, tenemos que instalar ciertos requerimientos para que trabaje nuestro sistema. Entonces, para instalar esos requerimientos, vamos a colocar este comando. pip install es la manera de poder instalar paquetes. Los paquetes son lo que requiere nuestro sistema para poder, como que las librerías, para poder tener todo lo que necesita para poder trabajar. Entonces, aquí viene el archivo de requirements, que son lo que requiere para poder trabajar. Si le damos pip install, de instalar, y los requerimientos, le damos Shift Enter, va a empezar a instalar todo. Acá dice que ya muchos ya fueron instalados. En estos son Torch, es lo que les decía yo, PyTorch, el framework que utilizan en Facebook, de inteligencia artificial. Ya dice que ya está instalado. Y bueno, básicamente ya está todo instalado. Podemos ir a la siguiente celda. Aquí lo que estamos haciendo es apenas instalando las librerías necesarias. Ya que tenemos las librerías instaladas, nos vamos ahora sí a lo que es este... A ver qué tenemos de tarjeta de video para poder entrenar nuestro sistema. Vamos a ver qué capacidad tenemos aquí en el Google Colab. Si le damos Shift Enter, en Torch, que es como les comento, el framework, me dice que estamos utilizando el CPU. Pero el CPU no es lo que queremos. El CPU es muy lento. Si entrenamos estas... ¿Cuántas fotos son? Si entrenamos casi 3.000 fotos usando el CPU, yo creo que nos tardaríamos unos... Digo, si las queríamos entrenar 100 veces, nos tardaríamos unos... Una semana, tal vez, en entrenar este algoritmo. Y es demasiado tiempo. Por eso lo que vamos a utilizar es usar el GPU, la tarjeta de video. Entonces, nos vamos a lo que es entorno de ejecución. Cambiar tipo de entorno de ejecución. David, ¿nos podrías pasar el link del repositorio? Sí, ahorita mismo les paso el link del repositorio. Sí los estoy leyendo. Entonces, trato de leerlos, pero también trato de seguir este... ¿Cómo se llama? Creo que lo puedo poner aquí. Ok, ahí está. Ahí está el comando completo, incluso. Creo. A ver si lo mando. Ajá, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está justo junto con el comando para poder descargar el repositorio. Listo, David. Ahí está la información. Ahora sí, como les comentaba yo, nosotros queremos utilizar más poder para entrenar el sistema. No queremos utilizar una CPU y usar solo una autopista, ¿no? Nosotros queremos utilizar veinte autopistas para que nuestras tres mil imágenes pasen por veinte carriles. ¿Sale? Y pasen más rápido nuestras imágenes. Entonces, a que pase por un solo carril, como una autopista, una imagen del otro lado, se va a tardar mucho. Gracias por compartir. Jefa, ¿ya está lista la comida? Ya voy a cambiar esa voz. Entonces, vamos a hacer que nuestras tres mil fotos no pasen por una autopista, que pasen por... ¿Qué les parece 80 autopistas? ¿No suena más rápido cuando utilizamos una tarjeta de video? Sí, ¿no? Entonces, nos vamos a lo que es el entorno de ejecución. Cambiar tipo de entorno de ejecución. Y vamos a acelerar el sistema con GPU. Graphic Processing Unit. Las que utilizamos para los videojuegos. Ah, por cierto, también juego videojuegos. Por eso empecé el canal. Entonces, vamos a utilizar la de gráficos. Le damos guardar. Ok. Y ya que queda guardada la GPU, volvemos a ejecutar esta línea de comando con Shift-Enter. Dejamos que cargue. Ok. ¿Qué es lo que pasó ahora? Dice, utilizando Torch, que es nuestro ambiente de trabajo, con una tarjeta gráfica Tesla T4. Esa tarjeta gráfica es la que utilizan en el Google Colab. ¿Sale? Total de memoria. 15 GB de memoria de VRAM. De tarjeta de memoria de video. Entre mayor tengamos tarjeta de video, mayor tengamos memoria. Es como puedes decirlo, más carriles podemos meter en la autopista, ¿no? Más podemos procesar esto. Entonces, ya sabemos que estamos utilizando la GPU para lo que es el procesamiento. Ahora, vamos a descargar el conjunto de datos a nuestro folder. Se reinició, así que vamos a volver a descargar esto. Gracias, gracias por el like. No se olviden de darle compartir. Ok. Ya estoy aquí en el folder de YOLO 5. ¿Sale? Vamos a poner nuevamente nuestro... Me sacó del folder. Vamos a entrar de nuevo porque como cambié de CPU a GPU, por eso me lo cambió. Me lo cambió. Vamos a entrar nuevamente. Verificamos que estemos en el folder. Ok. Ya estamos bien. Si en caso de que no lleguen a ver el texto, me avisan. Se supone que yo ya le cambié el tamaño a la letra. Herramientas... No le puedo cambiar aquí. ¿O sí? Bueno. Supongo que por el momento está ahí, visible. Sale. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro folder de YOLO. Ahora vamos a descargar nuestro set de datos. Y le vamos a poner el nombre. ¿Sale? Miren, aquí está el comando. Vamos a... Wget es el comando para descargar. Y ponemos el link. Lo estamos descargando de aquí. De Roboflow. Le vamos a poner el código que nos aparece. Y le ponemos el nombre de Roboflow.zip. Que así lo descargue. Sale. Le damos Shift-Enter. Entonces ahí empieza a descargar las 3.000 imágenes. A nuestro ambiente de trabajo. Ya descargó 3.000 imágenes. Con un total de 54 MB. Ok. Vamos a actualizar esto. Y... Parece ser que no le cambió el nombre. Ah, es que hay que ponerle... Es otro comando. Espérenme. Es menos O. No es este. Es menos O. Cambio el comando. Menos O. O significa output. O salida. ¿Sale? Entonces, este... Le vamos a poner nuevamente Shift-Enter. Ok. Actualizamos. Y aquí está. Roboflow.zip. En este momento está en un archivo zip. Está comprimido. Vamos a descomprimir ese archivo zip con las 3.000 imágenes. Vamos a utilizar el comando onzip. Roboflow.zip. Y lo que va a pasar es que ese archivo me va a descomprimir las 3.000 fotos de las armas, de las pistolas. Le damos Shift-Enter y empieza a lo que es extraer todas las imágenes. Actualizamos el Google Colab. Y ahora sí me aparece lo que es el archivo export. Aquí es donde me acaba de descargar. Hagan de cuenta que pasamos de aquí a nuestro archivo de trabajo las 3.000 imágenes. Si le damos clic aquí, podemos checar que aquí ya están las fotos, miren, las 3.000 imágenes. Y viene lo que son labels. Labels son las etiquetas de nuestra imagen. Digamos que de la imagen 1 le vamos a poner a esa imagen. Eso lo vamos a ver en otro curso que es la anotación de imágenes. Con qué software podemos anotar las imágenes para poder identificar en dónde se encuentra el arma. Si podemos ver aquí el archivo, me dice que vienen lo que son las coordenadas en dónde se encuentra. De dónde inicia, la altura y el tamaño de la cajita, digamos, del rectángulo que tiene esa imagen. Ok, aquí vienen las coordenadas. Pero bueno, eso no lo vamos a utilizar ahorita. Ok. Entonces, ya tenemos lo que son las imágenes y las etiquetas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos un montón de imágenes, pero ¿y ahora? ¿Cómo las meto? Bueno, para entrenar las 3.000 imágenes, tenemos que dividirlas en dos folders. El primer folder es el de entrenamiento. Y el segundo folder es el de validación. Tenemos que ocupar dos folders. Entonces, entrenamiento y validación. Esto para que nosotros podamos hacer análisis posteriormente y ver qué tan cercanos estamos a lo que queremos detectar. Igualmente lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero por eso se ocupan de dos folders. De entrenamiento y validación. Entonces, ahorita vamos a dividir estas imágenes y estas etiquetas en dos folders. Para eso vamos a instalar una librería que se llama Split Folders. Es muy buena herramienta. Porque nos ayuda a lo que es fácilmente dividir. Ahora, les voy a explicar algo. Cuando tengamos que dividir el 80% de las imágenes. Eso no es siempre, no es una regla. Pero el 80% de las imágenes tiene que ser para el entrenamiento y el 20% para la validación. Entonces, vamos a dividir entre un 80 y un 20. ¿Sale? Entonces, de mis 3000 imágenes, 80% de esas imágenes van a usarse para entrenar. Y 20% de esas imágenes para validar. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es instalar la librería en nuestro Google Colab. Para poder ejecutar, acuérdense, tenemos que utilizar el signo de admiración para usar Pip. Shift, Enter. ¿Ok? Listo. Dice, exitosamente instalado Split Folders, la librería. Nos va a ayudar bastante. Nos vamos a quitar de mucho trabajo de estar copiando las imágenes y pegándolas. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos este, esta librería instalada, vamos a dividir. ¿Ok? Les voy a mandar este Google Colab para que lo tengan. Se los voy a compartir. Import en Python se utiliza para importar una librería. Aquí la instalamos nada más. Ahora la vamos a utilizar. Le damos Import y la librería que acabamos de instalar. Vamos a utilizarla acá, Import y Split Folders punto Ratio. La carpeta que tiene las imágenes o el dataset se llama Export. Aquí lo estamos seleccionando. Export, Export. Output. ¿En dónde queremos que queden las imágenes? Queremos que queden en el folder principal. Que como digamos que es Output, ¿no? Seed es la semilla. Es qué tan aleatorio queremos que de esas 3,000 imágenes tome el 80% para el entrenamiento. Qué tan aleatorio. Esa es la semilla. Y aquí el ratio dice que es de 80%. Ahí lo que les decía, el 80% para entrenamiento. Entonces, le damos lo que es... Jefa. Gracias por compartir. Jefa, ¿ya está lista la comida? Hola, buenas noches. Le damos lo que es Shift Enter. Y miren. Dice que acaba de copiar los archivos. Veamos. Nos vamos a actualizar nuestra carpeta. Output. Y miren, ya me creo 3 folders. Test, Train y Val. ¿Ok? Es lo que les decía yo. Miren, me los dividió. Ahí está. ¿Sale? ¿Ya vieron? Ya está dividido. Ya me puso. El de test es como para hacer pruebas. Ese no lo vamos a utilizar ahorita. Pero básicamente ya tenemos dividido en los dos principales que queríamos. Que era Train, de entrenamiento. Y Val, de validación. Le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner Valid. De validación. Es lo mismo. ¿Ok? Ya tenemos nuestras 3.000 imágenes. De 3.000 armas. Divididas 80% para entrenar. Y 20% para validar. ¿Ok? Ya quedó. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a entrenar el sistema. ¿Cómo se imaginan que sea entrenar? ¿Cómo se imaginan que sea entrenar un sistema? O sea, ¿cómo ustedes creen que una computadora aprende? Es curioso, ¿no creen? ¿Cómo una computadora puede aprender? Dicen. Bueno. Para eso hay cierta ciencia detrás. Los científicos se basaron en los neurones humanos para poderlos utilizar en las computadoras. Hay un principio igual, se los voy a proporcionar. Que básicamente lo que es un neurón en informática o en machine learning es una representación de la neurona humana. Entonces, esa fue la motivación de lo que generó una neurona. Entonces, básicamente lo que como una computadora entrena es que solamente hagan de cuenta que se crea una red de neuronas, de muchos neurones. Se crean bastantes, bastantes neurones. Y todos esos neurones tienen ciertos parámetros que se llaman pesos o weights y bias. Tienen ciertos parámetros que al momento de que entrenar, nosotros vamos cambiando esos parámetros, esos números, para que el sistema vaya guardando la información. Entonces, ya que quedan guardados esos números, cuando nosotros metemos una imagen, esta imagen pasa a través de esos neuronas digitales. Y va procesándose a través de los datos que se guardaron para poder obtener un resultado. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco porque sí es un poquito confuso al principio. Pero básicamente lo que buscamos es reducir el loss o el error. Queremos que no se equivoque mucho nuestro sistema porque no queremos que, por ejemplo, un gato me lo detecte como un perro y viceversa. Entonces, nosotros lo que queremos es que su error sea al mínimo. Entonces, para que nuestro error sea al mínimo hay que entrenarlo muchas veces. Entonces, vamos con el comando para entrenarlo. Como yo les comenté, hay que entrenarlo muchas veces, pero ahorita no podemos dejarlo tanto tiempo y no se nos va a ir el tiempo. Lo vamos a entrenar solo 10 veces. Acá dice Epoch. A ver, vamos a leer los comentarios. ¿Cómo puedo integrar el modelo generado de entrenamiento a un proyecto real para probarlo en un sistema real? ¿Alguna sugerencia? Mira, lo podemos entrenar y si quieres, depende de tu proyecto, qué es lo que quieres hacer, Nacho. Lo puedes, si quieres, activar una alarma, lo puedes mandar un actuador. O sea, ya depende primero de la necesidad. Necesitas hacer un levantamiento de información, qué es lo que quieres conseguir. Y ya si tienes bien exacto qué es lo que quieres lograr, mándamelo en los comentarios y te puedo dar una solución. Porque así es más un poquito general y necesito saber más información para darte, pues, algo más cercano. ¿Ok? Entonces, vamos a entrenar lo que es 10 veces. Aquí está lo de Batch. Es lo que les decía yo. 80. 80 autopistas vamos a tener para meter estas imágenes. ¿Sale? Ya no es una como un CPU. Ya son 80 autopistas, 80 caminitos para que nuestras imágenes pasen. 80 imágenes a la vez. ¿Sale? Va a ser más rápido. Y aún así, tarda, ¿eh? Porque sí es un procesamiento muy pesado. Dice que tenemos que utilizar estos dos archivos. Data.yml y otro que es el modelo. ¿Sale? Vamos a ver cuál es el que está acá como data. Dice el archivo de data, el que estamos utilizando, dice que vamos a ocupar las imágenes de entrenamiento en este folder. ¿Sale? Voy a quitar un puntito para que no me regrese dos folders. Y val, valid images. ¿Sale? NC significa el número de clases. ¿Sale? Aquí en este archivo básicamente le estamos indicando de dónde provienen nuestro set de datos. Train, entrenamiento, val, validación. Ya le dijimos en dónde están. ¿Sale? De hecho está mal porque, si se dan cuenta, no está ahí. Está en output. Entonces, le vamos a poner aquí lo que es output. ¿Sale? Y aquí también le vamos a poner output. Gracias por el like. ¿Sale? Aquí está. Train y valid. ¿Ya vieron? Sí está correcto. Número de clases 1. ¿Qué son las clases? Las clases es el número de objetos que queremos identificar. Como yo les comenté, Coco tiene, no recuerdo bien cuántas son, pero creo que son como 100 clases. Hay varios tipos de set de datos. Y, por ejemplo, clases es, por ejemplo, los objetos. Por ejemplo, de 100 clases, una es un gato. Otra clase es un perro. Otra clase es un auto. Otra clase es una moto. Otra clase es un avión. Le podemos entrenar a un sistema 100 diferentes objetos. Y cuando nosotros le mostremos uno, él me va a decir, es esto. Así es la inteligencia artificial. Él me va a poder identificar cuál es. Error de ensayo. Exactamente así es, David. Básicamente es estar reduciendo el error y estar cambiando los pesos para que sea el menor error posible. Queremos que nuestra precisión sea aproximadamente arriba del 90%. Para que no nos equivoquemos y le cambiemos una cosa del nombre a la otra. ¿Sale? Entonces, esta única clase que estamos manejando es pistol. Es la única. ¿Ok? Bien, ya vimos que está. Le damos a guardar el archivo. Control-S. Quedó guardado. Vamos a verificar nada más si quedó el archivo guardado. Sí, ya quedó guardado. El otro archivo que vamos a utilizar es el modelo. El modelo de entrenamiento. ¿Ok? Este modelo se llama Custom Yolo Version 5. Entonces, si nos vamos a la carpeta de modelos. Tenemos distintos modelos. El L, el M, el S y el X. El modelo es como el tamaño de la red neuronal. La red neuronal. Muchas gracias por el like. Si es una red neuronal S. Es una red neuronal pequeña. Es decir que va a ser más rápida. Si es una red neuronal media, mediana. L, grande. El archivo va a ser mucho más pesado. Y va a ser más preciso. Entre más grande sea la red neuronal. Pero a costa de mayor trabajo y de entrenamiento. Va a ser más difícil entrenarlo. Más tiempo. Más requerimiento de hardware. Y por eso en esto vamos a utilizar lo que es la S. ¿Ok? O sea, la small. Vamos a utilizar las small. Vamos a hacer lo que es. Lo vamos a descargar. Y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a cambiar el nombre a. Custom. Gracias por el like. Ahí. Cambiar nombre. Custom. Y un bajo. Yo lo. Ok. Ya le cambié el nombre. Lo vuelvo a subir. Nada más lo arrastro. Y lo pongo en models. Dice que los archivos subidos se eliminarán cuando se recicle el entorno de ejecución. Sí. Se van a borrar. Hay una manera de que tú puedes enlazar tu nube con el Google Colab para que no se borren. Pero ahorita nos vamos un poquito rápido. Le damos actualizar. Le damos actualizar. Ya tenemos nuestro custom. ¿Por qué custom? Porque es personalizado. Porque estamos utilizando lo que es el arma. ¿Sale? El pistol. Si le damos doble clic al custom. Podemos ver la red neuronal. Esta es la red neuronal de una manera resumida. No significa que esto es realmente lo que se desarrolló. Hay un tema atrás bastante amplio. Un montón de programación. Esto solamente es un resumen. Ok. Acá dice número de clases 80. Le vamos a poner que solo es una. Solamente queremos detectar una sola clase que es pistol. Ok. Nada más cambiamos eso. Lo dejamos. Lo demás todo como está. Y le damos control S para guardar. Checamos nuevamente. Ahí está. Una sola clase. Listo. Parece ser que ya tenemos todo listo para empezar a entrenar el sistema. Solamente lo vamos a entrenar 10 veces. Ok. Y vamos a entrenar 80 imágenes. Por cada. Este. Por cada. Por cada. Digamos. Por cada vez que vayamos metiendo los datos. Ok. Vamos a darle shift enter. Y veamos que sucede. A ver si no me marca un error. Porque siempre es lo mismo. Si me imaginé. Dice que hay un error. Esto lo van a encontrar todo el tiempo. Los errores. Dice distribución no encontrada. And is required by the application. Bueno. Vamos a instalar nuevamente lo que son las librerías. Los requerimientos. Ya está. Volvemos a ejecutar este comando. Y. Vamos a. Reiniciar el entorno de ejecución. Si. Reiniciamos el entorno de ejecución. Ok. Veamos si esta vez nos permite. Veamos. Todo está bien. Sí. Ok. Shift enter. Dice. No such file. Ah. Me sacó del folder. Entonces. Damos. LS. Damos. CD. YOLO. Versión 5. Shift enter. Ahora sí. Verificamos nuevamente que estemos en el folder. Ok. Ya estamos. Vamos a darle otro intento. Porque. Se pone. Sus moños. Ahí está. Miren. Se pone. Se pone fresa esta. Chiquilla. Se chequea. Veamos. Dice. Que está descargando. Ok. Vean. Ya me mostró la red neuronal. Sale. Es esta la red neuronal. Es la pequeña. La small. Imagínense. Es la pequeña. Y sin embargo tenemos 283 capas. En la red neuronal. Tenemos. ¿Qué? 70 millones. No. 7 millones de parámetros. De parámetros. Ok. Y bueno. Eso es lo que nos va a utilizar de procesamiento. Aquí me dice que encontró las imágenes. Para entrenamiento. Y las imágenes para validación. Y acá me dice lo que es este. El tamaño de la imagen. Que como les había comentado. Tiene que ser de 416 por 416. Está utilizando dos procesadores. Workers. Ya lo han escuchado. Worker count. Está utilizando dos procesadores. Y 6 gigabytes. De la tarjeta de video. De 15. Solamente me está utilizando 6 gigabytes. Para entrenar. Ok. Miren. En este momento está haciendo lo que es el entrenamiento. Va. Le puse que solamente entrenara. 100 veces. Digo perdón. 10 veces. Miren. Apenas va en la 2 de 9. Y vean. No es tan rápido. Ya vieron. Y eso que agarre la red neuronal. La chiquita. La S. La small. Y miren. El tiempo que está tardando. Lleva. No es tan rápido. Por eso les decía yo. Jefa. Gracias por compartir. Jefa. ¿Ya está lista la comida? El final que dejé. Este. Y como les mencionaba yo. Miren. Lleva. Sola. O sea. Nada más. Chéquense el tiempo que tarda. Por eso. Es necesario. Algunos. Incluso hasta rentan sus. Equipos de cómputo. Para poder hacer lo que es el entrenamiento de. De esto. Porque realmente ocupa. Muchísimo procesamiento. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Yo solo lo voy a entrenar. 10 veces. Entonces. Obviamente. La precisión va a ser muy mala. No va a ser la mejor. Ok. Pero. Pues ahorita con fines. Digamos. Este. Pues de aprendizaje. Solamente. Y por tiempos. No queremos llevarnos aquí todo el tiempo en el stream. Entrenándolo. Solamente lo vamos a entrenar 10 veces. Y. Eh. Ustedes. Pues. Lo pueden hacer en su casa. Y dejarlo si quieren. Ahí toda la noche. Total. Es en Google. Entrenenlo las 100 veces. Yo creo que se va a tardar como 40 minutos. Para poder entrenar las 100 veces. Entonces. Háganlo ustedes. Inténtenlo ustedes. Y verán que. Después de las 100 veces. Van a tener una mayor precisión en su detección. Va a ser mucho mayor. Ahorita realmente es muy baja. Este. Ahorita con 10 veces va. Va a ser muy random. O sea. Yo le puedo poner una imagen. Y no me la va. O sea. Me la va a detectar. Pero tal vez. Con mucho error. Con mucha equivocación. ¿Sale? Puedo ir leyendo aquí sus preguntas. En lo que se termina de entrenar. Dice. Nacho. ¿Quién es la detección de anomalías. En un conjunto de datos de un sistema. Una vez entrenado. El modelo de detectar. Las anomalías. En datos reales. ¿Cómo podría hacer esto? Si. El software. Sistema. Ya está en. A ver. Creo que los puedo leer aquí mejor. Ahí se ve muy chiquito. Ahí está. Ok. Esto. Si el software sistema ya está en funcionamiento. Tal vez pueda mencionar un ejemplo de integración. Claro. Sí. O sea. Podemos hacer integraciones a lo que ya existe. Sin problema. Nada más. Si ya existe como tal. Este. Un sistema. Que no sé si lo estén utilizando con algún tipo de. De. Solo visión artificial. O no sé cómo lo tengan. El que ya existe. Podemos utilizar una integración sin problema. Podemos adaptar. Y mejorar. Todavía. La verdad. No sé si el sistema actual que manejen. Con qué precisión están. Haciendo lo que es. La detección. Si no es tan bueno. Podríamos. Podríamos mejorarlo. Sin problema. Y. Hacer las anotaciones. De lo que estás. Este. Buscando. Nacho. Sería cuestión. Digo. Si no quieres. Ponerla ahorita en general. Puedes mandar un inbox. Y. Sin problema. Si quieres que lo podamos trabajar aquí. En conjunto. También. O sea. No hay ningún problema. O sea. Es. Es cuestión. Ahora sí. Tuya. ¿No? Pero. Algo que sí es seguro. Es que. Sí podemos integrar. De hecho. En la actualidad. Muchos de los proyectos. Que yo estoy trabajando. Es integración de proyectos. A procesos. Que ya existen. Y queremos. Mejorar esos procesos. Ya sea. En la industria. En la medicina. Eh. En todo tipo de. Ramos. Bueno. Veamos. Vemos que ya acabo de entrenar. Por fin. Y vean. Solamente fue. Diez veces. Háganlo ustedes. En su casa. Cien veces. Cien veces. Porque. Si la entrenan más. Mejor. Y les digo la verdad. Cien veces es muy poquito. Hay gente que ha entrenado modelos. Aproximadamente. Miles de veces. Miles. Miles de veces. Y por eso existe una técnica llamada. Transfer learning. Que se llama. Transferencia de aprendizaje. ¿Qué es lo que hace la transferencia de aprendizaje? Es que. Podemos agarrar un modelo ya entrenado. Y solamente quitar algunas capas de ese modelo. Para que ya nosotros no tengamos que entrenar desde ceros. Y. Utilizar ese modelo. Lo transferimos. A nuestra necesidad. Y ya solamente tenemos que entrenar mucho menos. Es algo que también vamos a hacer un ejercicio. De transfer learning. De transferencia de aprendizaje. ¿Ok? Bueno. Ahorita ya terminó de hacerlo 10 veces. Ya se entrenó 10 veces. Tenemos el archivo. Best. Best es como que el mejor que pudo. Este. Digamos. Encontrar. ¿Sale? Ese archivo se encuentra aquí. En donde dice. Runs. Train. Exp. Waits. ¿Ok? Listo. Es el que dice. Best. ¿Sale? Yo lo voy a utilizar. Este archivo que me acaba de generar. El best.pt. Es el archivo. Que pesa 13.7 megas. Es el archivo de la red. Neuronal. Ya preentrenado. ¿Ok? Este archivo ya lo puedo utilizar. Para poder. Identificar un objeto. Clasificarlo. Y localizarlo. ¡La vas a matar, perro! Gracias. Gracias por las estrellitas, Yare. Este. Ahora. Este archivo. Yo lo voy a utilizar en mi webcam. En la que estoy aquí. Para poder verme. Y detectar el objeto. ¿Ok? Como lo tengo en el Google Collab. Entonces. Este. No puedo utilizar Google Collab. Para este fin. Pero bueno. Les voy a dejar el comando. Para que ustedes lo descarguen en su computadora. Y lo ejecuten en su computadora. Este es el comando. Para poder. Eso se llama. Inference. Disculpen. Que también haya términos inglés y español. Porque. La verdad es que uno está acostumbrado a. Aprenderlo. Entonces voy a hacer un poco de Spanglish. Entonces. Cuando nosotros ya entrenamos el archivo. Ahora lo que queremos hacer. Es. Hacer la prueba. Ver que efectivamente está funcionando. Por eso se utiliza. La inferencia. No sé si así se traduzca. En inglés se dice. Inference. Que es para. Utilizar ese archivo. Y ver si está. Funcionando. ¿Ok? Entonces. Para. Para hacer la. El. El. Inference. Vayamos a llamarlo así. Les dejo aquí el comando en el Google Colab. Dice. Python. Detect. Punto. Py. Source. Es. La cámara. O la fuente de video. Puede ser una imagen. Puede ser un video. O bien puede ser una. Lo que ustedes quieran. Para poder hacer la visualización. Yo le puse dos. Porque es mi cámara dos. Pero ustedes lo tienen que tener en el cero. ¿Ok? Weights. Los pesos. El que acabamos de sacar. O de producir. Por así decirlo. Que es el best. Punto pt. Y confidence. Con qué. Ay. Vamos a utilizar el traductor de Google. Con qué confidencialidad. Vamos a estar. Haciendo la caja. No lo sé cómo. Perdónenme por mi. Tan mal spanglish. Es. Confidence. Es. Confianza. Bueno. Con qué confianza. Estamos seguros. De. Que estamos detectando nuestra imagen. Entonces. Arriba del 25%. Vamos a decir que ya está. Porque como. Estamos haciéndolo muy pocas veces. Con poquito que lo encuentre. Es suficiente. ¿Ok? Entonces. Al momento de ejecutar esto. Vamos. A ver. Si. En verdad. Está detectando. Un arma. No creo poder sacar un arma aquí. Porque. No sé si. Me vayan a banear el canal. O lo que sea. Pero vamos a utilizar algo similar. Un arma. Que es esto. Estas cosas para. Para la. Para el túnel. Para eso. De los que están siempre el tiempo en la computadora. Ah. Bueno. Les digo. Yo soy ingeniero mecatrónico. Hice un máster. Doble grado en Rusia. Sobre lo que es Machine Learning. Inteligencia Artificial. Mi tema. O mi área más. Es programación. Y automatización. Robótica también. Entonces. Vamos a hacer la prueba con esto. Yo ya lo descargué en mi computadora. Vamos a ver igual. Aquí la imagen. Vamos a cambiar el tamaño. Porque está muy pequeño. Fíjense que tantas cosas. Creo que es con el más. Si no tengo un más. Bueno. Es ese. Es ese comando. Vamos a darle Enter. Empieza a cargar la red neuronal. Y sale. Cargando. Ahí está. Fum. Ahí está mi otra cámara. Con mi corte. Ahora sí. Vamos a probar. Ahí está. Miren. Su. Con. Confianza. Confidence. Confianza. Es del 50%. O sea. No está muy seguro. De saber. Si es una pistola. O qué es. Es muy poco. 70 veces. O sea. Realmente. No está seguro. Qué es. Pero esto es debido. A que. Lo hemos entrenado. Muy pocas veces. Les voy a dejar. Ahí. De tarea. Ahí sí. No es cierto. Yo no dejo tarea. Pero. Ustedes. Lo van a checar. En su. Google. Collab. Y si tienen la oportunidad. De entrenerlo. 100 veces. Y verán. Que este. Confidence. Va a aumentar. Del punto 40. Punto 50. Hasta. Puede aumentar. Hasta el punto 8. Si lo dejamos más tiempo. Al punto 9. Entonces. Háganlo ustedes. Pruébenlo. Y ya. Depende de ustedes. Como lo quieren utilizar. Este. Pueden utilizarlo. Para. Que les parece. Que les parece. Ustedes. Son proveedores. De un servicio. Para un banco. Y. O una tienda. Importante. De joyas. Y que les parece. Si ponemos una cámara. De vigilancia. Pero no solo queremos. Ver. Y. Alarmar a las autoridades. Hasta siglos después. Si no queremos. Alarmar a las autoridades. En ese preciso. Instante. En el primer segundo. Que la cámara detecte. Una arma. Que les parece. En ese momento. Sonar una alarma. O mandar a traer a la voz. Gracias por el like. O mandar a traer a los cuerpos de seguridad. Son aplicaciones. Que pueden valer mucho la pena. Y que ustedes. Pueden desempeñar sin ningún problema. Entre estos proyectos. Pues. Vamos a hacer otras aplicaciones. También para. El uso de automatización. También. Nos vamos a ir viendo. Poco a poco. Entonces. Básicamente. Hasta aquí queda. Voy a quedar un ratito. Para resolver. No muchas dudas. Algunas. Que tengan ahí. Y. Básicamente. Hasta acá. Hemos terminado. El. Curso de. Machine Learning. Muy breve. Les voy a decir algo honestamente. Esto es algo muy resumido. Las matemáticas. Las matemáticas detrás de Machine Learning son bastante pesadas. Bastante extensas. Pero nosotros no nos vamos a meter ahorita tan profundo. Vamos a hacerlo poco a poco y hacerlo de una manera práctica y agradable. Quedatento en sus comentarios para. Qué proyecto les gustaría hacer. Una necesidad. En el mundo real. Que ustedes quisieran resolver. Algún problema que tengan ahí con. Algún cliente. Alguna empresa. Y si ustedes quieren compartirlo. No hay problema. Nosotros lo hacemos. Lo trabajamos. Y lo resolvemos. O sea. Podemos mostrarlo. Este. Aquí. Qué puedo hacer yo con esto. Yo puedo. Mandar. Una señal eléctrica. Un relevador. Y puedo activar una alarma. Eso lo podemos hacer si quieren. En el próximo ejercicio. A ustedes. Síganme. Qué les gustaría que viéramos en las próximas. En las próximas. Streaming. Déjenme sus comentarios. No olviden de compartir. Y darle like. Pues para. Hacer más grande este canal. Y pues para que más personas. Puedan conocer de esta bonita rama. Entonces. De mi parte sería todo. Quedan atentos aquí a sus dudas. Alguna duda que tengan. Si no hay dudas. Para terminar esto. Le damos control C. Si no se va a seguir. Ahí está. Interrupción del teclado. Ok. Este. Les voy a compartir el archivo. Déjenme ver cómo lo puedo compartir. Descargar. 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 Actualizar. Ah. Ya creo que me tengo que ir aquí atrás. Ok. Le vamos a cambiar el nombre. A gun detect. Listo. Gun detect. Vamos. Gracias por el like. Este. No me lo guardo. Creo que si es este. Archivo guardar. Guardar. Ahí está. Guardar. Ok. Se ha guardado. Ahí está. Gun detect. Este archivo le vamos a dar lo que es. Compartir. Acuérdense de compartir el conocimiento. Obtener vínculo. Le vamos a decir. Que no sea restringido. Que cualquier persona que tenga el vínculo. Lo pueda utilizar. Ok. Le damos copiar vínculo. Y. Se los voy a dejar aquí pegado. En los comentarios. Listo. Ahí quedó. Este. Quedó pegado. Déjenme checar si sí quedó. Este. El comentario. Ahí está. Listo. Creo que sí. A ver. Veamos qué pasa. Qué pasó. Ajá. Sí. Creo que sí. Ahí está. Ahí está. Sale. Pues me dio mucho gusto. Estar aquí con ustedes. Dice. Muy. Muy. Muy aguayo. Dice. Las bases de datos e imágenes son gratuitas. Para no estar generando las mías. Las bases de datos. Existen ya. Algunos. Datasets. Que ya existen. Por ejemplo. Aquí. Y otro que se llama. Kaggle. Datasets. Algunas son gratuitas. Y. Y tú puedes. Este. Por ejemplo. Hay de imágenes. De aguacates. Eh. Tú puedes buscar algunas que ya existen. Eh. En línea. Sin embargo. Este. Sin embargo. Si tu necesidad. No tienes esas imágenes. Si tendrías que tomar las imágenes. O. Para más rápido. Puedes grabar un video. Y pues en un video. Aproximadamente. Hay tres. Unas veinte imágenes. Por cada segundo. Entonces. Una vez que tú ya tengas. Unas mil. Dos mil. Tres mil imágenes. Que tú hayas tomado. Ya nada más. Es cuestión de hacer las anotaciones. Las anotaciones es. Entro la imagen. Seleccionar. El área. De lo que estamos interesados a buscar. Eso se llama. Anotaciones. Ya que haces las anotaciones. De todas tus imágenes. Ahora si ya lo puedes poner. En un modelo de producción. Eh. Pero básicamente es eso. Búsquenlos. Ya existen. Si no existen. Si va a tener que hacer uno. El trabajo. De descargar. De tomar las fotos. Y de. Y de anotarlas. Hola David. Gracias por. No. Muchas gracias por estar aquí. Espero que próximamente. Haya más. Proyectos. Este. Voy a preparar el próximo. Pues para que sea. Ahorita me fui un poquito directo. A lo que es ya una aplicación. En tiempo real. Pero. También pienso. Gracias Carlos. También pienso. Ir desde lo básico. Porque aquí ya vemos un mundo de. Gente que pueden tener conocimientos. Más avanzados. Unos un poco más principiantes. Y este. Voy a ser un poquito. Campechaneado por lo mismo. Ya sea que. Un poquito avanzado un día. Y otro día algo muy básico. Por ejemplo. Como. Cuestiones básicas. De Python. En otro módulo. Por ejemplo. Programación orientada a objetos. Y así. Nos vamos a ir poco a poco. Pues. Cambiando para. Pues que todo el tipo de público. Que esté aquí. Visualizándonos. Puedan. Ir aprendiendo. Sin importar. Digamos. Qué tantos conocimientos. Qué tantos conocimientos tengan. Pero muchas gracias. Hola Dulce. Hola. Este. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Pues. De mi parte. Es todo. Quedo al pendiente. Por favor. Si tienen alguna duda. En mi canal. Mándenme. Un inbox. Y yo lo estaré leyendo. Que pasen bonita noche. Los quiere. Orus TV. Adiós.